Sí, hemos ampliado local, que era lo que pedía la gente, que por ahí se amontonaba un poquitito, así que tenemos más espacio y bueno, estamos la verdad que re contentos porque quedó muy lindo y bueno, espero que vengan a conocerlo. Claro, mucho tiempo obviamente de trabajo, estábamos hablando fuera de micrófono, elegir los colores, elegir el diseño y la fachada es una tienda de cosas ricas, ¿no? La boutique, la boutique del postre. Exactamente, una boutique. Sí, la verdad que mire, busque, combine, pinte, no sé todo lo que hice, pero bueno, quedó combinadito, la verdad que lo que quería quedó mucho más lindo de lo que pensaba, la verdad que estoy contentísima. ¿Viví la misma dirección? La misma dirección, un poquitito más al norte, un poquitito más al norte nada más, pero es en el mismo lugar, pasaje 17 de octubre, 850. Bien, bueno, ya este fin de semana inauguramos, la gente cuando ya pase va a poder conocer luego local. Sí, 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 ya está, faltan unos detalles, una estantería nada más, pero no va a ser la cuestión, está toda la mercadería, así que ya pueden pasar, va a haber souvenirs para que se lleven todos, souvenirs ricos van a poder probar y así que vamos a hacer, a ver si la gente se anima, que venga, no importa que compre, que no compre, que venga a ver, los espero a todos. Bien, Vivi, aparte hoy es viernes y ya te preparás, ¿no?, porque el fin de semana están quienes hacen los pedidos y quienes se antojan a veces los sábados, los domingos y pasan y buscan algo, ¿no? Sí, 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 los que no tienen ganas de hacer postres, que son muchos, que son muchos, como es, sí, ya está toda la producción para el fin de semana, para la hora del postre, para la hora del mate, para el cafecito, las masas, todo, todo, todo como siempre. Bien, Vivi, ¿los horarios de atención para el fin de semana, para que la gente venga a conocer el nuevo local? Bueno, los horarios son amplios siempre, de mañana en horario comercial, por ahí siempre me extiendo un poquitito más, de la tarde también, los días de semana en horario comercial y los fines de semana, el sábado abierto también en horario comercial, de mañana y de tarde, de cuatro y media a nueve, nueve y media, generalmente tengo abierto a la tarde y a la mañana tengo abierto de ocho a doce y media, una veces todavía estoy y los domingos y feriados siempre está abierto de diez a doce seguro, después puede ser un rato antes y un rato después, pero bueno, por ahí que no se confíen, de diez a doce, domingos y feriados siempre, por la mañana y por la tarde, a veces también tengo abierto, no es seguro. A veces un descansito también hay que tener. Un descansito, pero si estoy en casa está abierto. Bien, bueno, Vivi, felicitaciones entonces e invitamos a todos que pasen a conocer el local. Sí, que pasen a conocer y te los espero.